Está a la mitad del camino hecho, lo único que hace este resultado es obligarnos a trabajar más para sacar la diferencia en casa. Y es que si bien no se ganó, el empate es un buen resultado, ya que ganando por cualquier marcador en Santa Cruz avanzarán a la segunda fase. Fue mejor en los 90 minutos guaraní en cuanto al manejo de pelota. Nosotros veníamos con la idea de poder presionar arriba, pero bueno, el juego que tienen con la pelota larga y buscándolo a Santander te impide un poco presionar porque la pelota nunca sale muy jugada por abajo. Tenemos que ganar en casa, no importa cuánto gol le haga guaraní, nosotros tenemos que hacer uno más, tenemos que ganar. Estamos de local el próximo jueves y Dios quiere que podamos pasar. Roberto Pompei no retornó con el equipo, se fue directamente a la Argentina para atender asuntos personales. Está mi hija internada hoy, así que fue un partido complicado desde adentro de la cancha y adentro mío, ¿no? Pero bueno, teníamos que estar acá, aquí estuvimos y bueno, ya volviendo para Buenos Aires para estar con la familia. Está programado que Pompei retorna a Santa Cruz el día lunes. Vamos a tratar de manejar o de preparar el partido como normalmente jugamos en casa, en una cancha más grande, con mucha más llegada por los costados, que es la característica principal de este equipo.